Lo que les pido en ese tema es que en este mes va a haber los programas de movilidad y transporte en esta materia y van a ser publicados en el periódico oficial. Espérense tantito para que no empiece, y le pido a la secretaria de Elza Baracamonte, si le pido a cualquier secretario que no opine sobre este asunto, que se tome de manera, que interpretativamente se tome en diferentes sentidos. Que esperen la publicación del programa. ¿Quién emite el programa? Lo emite Secretaría de Medio Ambiente, en los temas de verificación. Gracias.